Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti. Hola queridos amigos, deseo que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, un gran saludo y una vez muchísimas gracias por estar un día más en sintonía con Minutos de Sanación. Vamos a pedirle desde ya, para que nos dé chance a desarrollar la palabra tan hermosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos desde ya a pedirle al Espíritu Santo que se siga siendo presente. Y te digo a ti, Espíritu Santo de Dios, que te sigas siendo presente en este lugar. Que en cualquier parte donde estén sintonizando este programa, en una clínica, en un hospital, en un área laboral, en los hogares, donde sea que se encuentre, que estén sintonizando este programa. Amado Espíritu Santo, yo te pido que fluyas con poder y que desde ya tu brisa suave pase sanando, liberando y restaurando a todas las personas que en este momento están con un corazón dispuesto. Bendito y alabado seas Espíritu Santo de Dios. Amén. El programa de hoy, un programa muy bonito y que le pido al Señor que desde ya comience a obrar grandes cosas, grandes sanaciones, bajo la intercesión de la Virgen María. El programa lo he titulado, Una palabra tuya bastará para sanarme. Y te invito a que me acompañes para leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró a Cafernaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole, Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijera, Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete y va, y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Esto es palabra de Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Mira, muchos eran los que se acercaban a Jesús para pedirle un milagro, para pedirle un favor, una sanación, judíos o no judíos. Y en aquel tiempo había muchos prejuicios. Se pensaba que el Mesías venía solamente para salvar al pueblo judío. ¿Y qué hace Jesús? Jesús rompe con todos estos esquemas a través de sus acciones, demostrando que la salvación es para todos, que solamente hace falta abrir nuestro corazón, aceptarlo a Él y creerle. Pero en este pasaje me llama mucho la atención que quien se acerca a Jesús es un romano y nada más y nada menos que un capitán del ejército. Recordemos que eran personas paganas, que no estaban esperando al Mesías y que más bien muchos oprimían al pueblo de Dios. Por eso es que me llama mucho la atención las características de este capitán romano, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Fíjate tú, comienza la palabra diciendo, que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre, este capitán, era un hombre de buen corazón. Luego dice, habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para que intercedieran por Él. ¿Qué pasa? Que este hombre, este romano, no solamente había oído hablar de Jesús, ya lo conocía por referencia, sino que a pesar de que no lo había conocido personalmente, creyó en Jesús por lo que le habían dicho. Y no solamente eso, sino que también tenía amigos judíos, que fueron los que al fin y al cabo intercedieron por Él. Es decir, que respetaba a ese pueblo. Sus amigos judíos fueron donde Jesús y rogaron por Él diciéndole, este hombre se merece que le hagas este pavor, qué bonito, pues ama a nuestro pueblo y ha construido una sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que este capitán romano gozaba de respeto, de buena reputación y de estima dentro del pueblo judío, y que amaba a ese pueblo. ¿Qué cosa más bella? Un hombre que quizás por su procedencia pudiéramos inmediatamente señalarlo y decir que es malo, que es una persona de mal corazón. Y no, era todo lo contrario. Era un hombre respetuoso que amaba al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos sido prejuiciosos y hemos sido víctimas de prejuicios? Yo lo que te puedo decir el día de hoy es que los prejuicios colocan barrera entre los seres humanos, crean divisiones, rivalidades, enemistad, soledad, y muchas veces peleas y hasta guerras. No nos dejemos llevar por las apariencias, no nos dejemos llevar por los chismes, no nos dejemos llevar por habladuría. Aprendamos de Jesús. Sigue diciendo el texto en su palabra, en los versículos 6 y 7, que cuando Jesús ya iba llegando, el capitán le dice, o envió unos amigos que le dijeran, Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Y él le dice que él creía que si Jesús ordenaba, su sirviente sanaría sin necesidad de que fuera hasta su casa. A lo que Jesús responde específicamente, quedó admirado y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Definitivamente este hombre había comprendido que Jesús no era cualquier profeta, sino que con él estaba el poder de Dios. Aquí te podría preguntar, ¿cómo está tu fe? A veces por el peso de los problemas podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué a mí no me hace el milagro? Si estás en este punto, te digo que te entiendo, pero que Dios te entiende más aún. Pero también te digo que sigas insistiendo, porque Dios nunca te quedarás defraudado. Recuerda que Jesús vino por pecadores, vino por ti, vino por mí. Y aunque tú te canses de buscarlo, Él nunca se cansará de amarte. Termina diciendo el pasaje bíblico que este sirviente sanó. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a hacer un acto de fe como este Capitán Romano. Amado Señor, yo creo que una palabra tuya bastará para sanarnos. Yo creo que una palabra tuya bastará para sanar a cada una de las personas que están viendo este programa, así como sanaste a aquel sirviente de este Capitán Romano. Amado Dios, yo te pido que por el poder de tu amor y de los rayos de tu misericordia, tú toques a cada una de las personas que están viendo este programa y mires con amor y misericordia sus necesidades y les otorgues esa sanación que tanto necesitan si es tu voluntad. Y te alabo y te bendigo por esto. Bendito seas Señor. Amén. Me despido queridos hermanos, no sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico, número telefónico y nuestras redes sociales que han estado apareciendo a lo largo del programa a través de sus pantallas. Jesús y María te bendigan y recuerda, una palabra suya bastará para sanarte. Chao, chao. Déjame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde parte la esperanza donde parte la alegría simplemente por no saber de ti y recuerda, una palabra suya bastará para sanarte.